Hola, buenas tardes. Soy Tomás Sinotrosa y yo Charon Rojas, periodistas escolares de Licea Don Cifuentes. Y hoy queremos mostrarles a nuestras queridas tías del almuerzo. ¡Acompáñennos! Y cuénteme Cecilia, ¿de qué trata su trabajo? De manipular alimentos para los niños, preparar los postres, las ensaladas y que tengan una buena calidad el alimento que les vamos a dar, para que a los niños les guste. ¿Cree que su trabajo es un aporte para los niños? Por supuesto que sí. La idea es que ustedes estén súper conformes con nuestro aporte que es cocinar, para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo hacen para preparar la comida sin servir lo mismo cada día? Nosotros los basamos en una minuta que nos manda Junae, mi niña, para que todos los días tengan diferentes tipos de alimentación con todas las vitaminas y minerales que necesitan. Tía Laura, ¿cuánto se tarda en preparar los alimentos? Depende de qué tipo de alimentos hagamos a diario, porque todos los días no cocinamos lo mismo. Muchas gracias. ¿Le ha costado a los niños acostumbrarse a comer sin sal? Sí, la verdad que les ha costado bastante a los niños acostumbrarse a comer sin sal, ya que ellos nos llevan una alimentación saludable. De partida empezamos por casa, que en casa los niños comen con mucha sal y nosotros trabajamos directamente con nutricionistas. ¿Qué significa esto? Que es comida más sana en realidad. Entonces ellos igual nos piden sal y cosas que nosotros no podemos darles, para que ellos puedan empezar de una alimentación sana de pequeñitos. Y esa es la idea, de tratar de darle una comida bien saludable a ellos. Y lo bueno es que trabajamos con nutricionistas, como les decía, y para nosotros mucho mejor, más sano. ¿Qué mensaje le daría a los niños del liceo? Que empezasen a comer más sano y hacer más deporte. Muchas gracias. Ya lo saben, a comerse toda la comida que nos preparan nuestras tías del casino y que hoy pudimos conocer a través de esta nota. Esto fue el informe de los periodistas de las Donces y Fuentes. Hasta luego. Chao.